Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un hombre mató la tarde de ayer a su pareja sentimental y luego se suicidó en el paraje Los Lirios, de la sección El Puerto, del montañoso distrito municipal de Pedro García en Santiago. Con esta muerte, suman a 27 las mujeres asesinadas en Santiago y otras localidades del Cibao en lo que va de año. Los fenecidos fueron identificados como Rafaelina de León, de 24 años y José Luis Núñez de 31. Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados en una enramada de la comunidad del puerto a escasa distancia de su residencia. La mujer sufrió dos impactos de bala en la cabeza y otras partes que le produjeron la muerte, mientras el homicida se suicidó de un disparo en la cabeza con la misma arma, de acuerdo a versiones de las autoridades policiales. La fenecida habría elaborado en el plan de alfabetización Quisqueya Abrende Contigo y pertenecía a varias agrupaciones comunitarias de la zona. La pareja habría procreado dos hijos de 3 y 5 años que ahora quedan en la orfandad. El homicida y suicida se dedicaba a labores agrícolas y personas del lugar dicen que nunca notaron un perfil violento en él. Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Santiago para fines de autopsias. El hecho ha causado consternación y asombro en Pedro García, principal en Los Lirios y el puerto. Se desconocen los motivos que indujeron a Núñez a matar a su pareja y luego quitarse la vida. Todavía pasado las 6 de la tarde los cadáveres no habían sido levantados, debido a lo difícil de ingresar en vehículos a esa empinada comunidad santiaguense. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.